Han pasado los meses y los años Pero Dios todavía me ha guardado Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo Gloria al Señor, hoy puedo Decir hasta aquí me ayudo Han venido vientos y tempestades Pero Dios todavía me ha guardado Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo Muchas veces vino a mí el desaliento De dejar los caminos de Dios Y hasta el polvo de la tierra Descendía, pero Dios siempre me levantaba Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo Hasta aquí me ayudo Aleluya Aleluya Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo Gloria al Señor, hoy puedo decir Hasta aquí me ayudo Hasta aquí me ayudo Han venido vientos y tempestades Pero Dios todavía me ayudo Pero Dios todavía me ayudo Pero Dios todavía me ayudo Decir hasta aquí me ayudo Hasta aquí me ayudo Hasta aquí me ayudo Hasta aquí me ayudo